de la ciudad de México. Buenas tardes, gracias por permitirnos entrar en sus hogares el día de hoy, este jueves seis de noviembre. Bueno, y vamos rápidamente a la información, el grupo financiero Banorte descartó los rumores que indican que el que fuera el ex jefe del Banco de México dejará próximamente su puesto como presidente del consejo de administración del grupo Banorte, el cual ocupa desde marzo del dos mil once. Grupo financiero Banorte descartó que se encuentre próxima la partida de Guillermo Ortiz Martínez como presidente de su directorio, después de las versiones que indican que el ex jefe del Banco de México dejaría vacante este cargo a partir del mes de noviembre. Todo esto aconteció en la sesión plenaria de esta institución financiera de este banco, el único banco mexicano, Banorte, el día de ayer. Grupo financiero Banorte no especificó en su comunicado enviado a la bolsa mexicana de valores si Guillermo Ortiz se mantenía en su puesto, pero estas imágenes del día de ayer parecen ratificar lo que dijera la asamblea de que continuaría en su puesto. En esta asamblea que fue encabezada por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y también, por supuesto, el presidente del grupo Banorte, Guillermo Ortiz Martínez, estuvieron también destacados accionistas y empresarios dentro de esta asamblea, la cual sin duda despejó una gran cantidad de rumores que se habían venido sosteniendo en torno a la situación de esta institución bancaria y la salida de Guillermo Ortiz. Esto fue lo que dijo Guillermo Ortiz el día de hoy. Así que me voy a expresar tres o cuatro ideas que se me quedaron grabadas y voy a usar como eje el discurso magistral que dio ayer el señor expresidente de España, Felipe González, y algunos de los temas que se trataron por parte de los expresidentes que están muy relacionados justamente con el discurso magistral pronunciado por Felipe el día de ayer. Y voy a dividir esto en dos partes, voy a ser breve, prometo. Primero, temas relacionados con algunas regiones del mundo y segundo, algunos temas puntuales. En cuanto... Bueno, Banorte recalcó que se conduce con un gobierno corporativo que se apega a sólidas prácticas y con apego a las disposiciones legales. Es una institución que cuenta con órganos y prácticas de gobierno corporativo sólido contempladas en la ley para regular agrupaciones financieras y en la ley del mercado de valores, entre otros ordenamientos legales. En este evento en el que el invitado principal era el presidente de México, Enrique Peña Nieto, él comentaba lo siguiente. Para actividad a este eje transversal, por primera vez se desarrolló un programa para democratizar la productividad, que concentra los esfuerzos de más de 20 dependencias federales en apoyo a los sectores productivos. Segunda decisión, se formó una amplia alianza para productividad y con base en la ley federal, en la nueva ley federal del trabajo, se estableció el Comité Nacional de Productividad, un órgano consultivo del Ejecutivo Federal y de la planta productiva, donde se definen objetivos, metas, estrategias y prioridades en materia de productividad y empleo. Bueno, vamos a una breve pausa y regresamos. Soy Edgar Peinado, toda la información al mediodía. Quédese con nosotros. Buenas tardes, caballero. Bienvenido a su restaurante El Cortijo. Pase usted, por favor. Tráeme el lechón inmediatamente. Tráeme de más. El alcance de una persona es limitado. Si trabajamos individualmente, aunque el objetivo sea extraordinario, nuestros logros serán limitados. En Rotary creemos que trabajando unidos, podemos lograr que las comunidades y el mundo sean lugares mejores. Infórmese en Rotary.org. Rotary, la humanidad en marcha. Caminamos por la vida sin sospechar siquiera a dónde habremos de llegar. El tiempo y la distancia se desvanecen en el horizonte geográfico. Conversamos a través de la lectura con un universo de ideas. El pensamiento de las mentes brillantes que iluminan nuestro andar nos lleva más allá de nuestra frontera. Ejercer el derecho es servir a la justicia. Es comprometernos con nosotros y las juventudes de México. Con nuestros antepasados y con nuestro futuro. Orgullo de ser guache. ¿Qué tal amigos de Chihuahua? Soy Teo González. Y los estoy invitando este viernes 21 de noviembre a que vean mi show en el centro de espectáculos Fashion Mall. Garantizamos que se van a divertir si no la devolución de su mal humor. Los esperamos. No nos fallen. Teo González, el de la colita de caballo. Lo esperamos en el centro de espectáculos Fashion Mall. Este 21 de noviembre con Teo González. Venta de boletos en Don Boletón. Ya estamos de regreso y le agradecemos al joven Carlos Mercado, estudiante del TEC de Monterrey, Campo Chihuahua, que se ha tomado la molestia de venir hasta nuestro estudio para platicar sobre algunos temas, sobre todo en el tema de marketing. ¿Cómo ha estado? Muy buenas tardes. Ha estado muy bien. Es un evento que se realizará el sábado de 9 a 4 de la tarde. ¿En donde hay las instalaciones del TEC de Monterrey? Es un evento que trata sobre... ¿Lo organizan los puros estudiantes? No, es un evento de la clase de mercadotecnia. Trata sobre deportes y comida. Los invitamos a todos a que vengan a apoyarnos a Lasagna Mía, comprando un combo de 55 pesos, que incluye lasaña, ensalada, jugo y galleta. O sea, a ver, ¿cómo se llama su empresa que se exhibe ahí? Nuestra empresa se llama Lasagna Mía, somos... Lasagna Mía. ¿Usted es italiano? No. No. Soy mexicano. Es mexicano, pero me gusta la lasagna. Sí. Tiene ciertas aptitudes para hacer lasanas. O alguna receta que ustedes... Tenemos una receta especial que nos queda muy rica. Ustedes la inventaron. ¿Cuántos conforman el equipo suyo? Somos cuatro integrantes. ¿Y quiénes son? Somos Flor Hernández, Luis Lozano, Emilio y yo. ¿Esos son dos parejas? ¿Se van a casar? No, 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 que no se van a... Ah, no, no, ese es puro equipo, es que yo y dos mujeres, dos hombres, y ahí es la boda también. Que somos muy unidos. Ah, por eso. No, pero... Ya, pues eso es el principio del matrimonio, ¿no? Pero de amigos, de amigos. Ah, de amistad, amistad. Unión de otro tipo. Oiga, entonces ustedes decidieron hacer un stand que se llama Lasaña Mía. Sí, así es. ¿El nombre no está registrado? No, porque es solo por un día, entonces... Solo por un día. Ajá. O sea, nada más... Es como... ¿Y cuántas porciones de lasaña espera vender ese día? Esperamos vender 100 porciones de lasaña ese día. ¿A cómo? ¿A 55 pesos? Pero no es nada más la lasaña, incluye la lasaña, el refresco y qué más. Ensalada y una galleta. ¿Una galleta menonita o qué? No, no. Italiana. ¿Galleta cómo? Ah, ¿y va a software? Sí. Como las galletas de software. Ah, ok. Ese es el postre. Ah, es un como... O sea, la ensalada, luego la lasaña, luego me como mi postre y me tomo mi refresco. Exacto. Todo por 55 pesos. Exacto. Y luego, este... ¿Cuándo va a ser eso? Ese es este sábado, de 9 de la mañana hasta 4 de la tarde. ¿No trajo algún logotipo de cómo diferenciar ahí el stand de lasaña mía? Eh, no, pero, pues, es irreconocible, somos... Dice el lasaña mía. No, más bien es muy reconocible, ¿no? Sí, sí, sí. Porque si fuera irreconocible, alguien fuera a saber dónde está, ¿verdad? Sí, claro. Es un rojo, un óvalo rojo que dice lasaña mía dentro. Oye, ¿es abierto a todo el público o nada más para estudiantes del TEC? Para todas las edades, para quien quiera ir. Es abierto familiar. Ah, exacto. No va a haber chicas desnudas ni nada. No, 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 familiar. Familiar. Y en la compra de un combo... ¿Y hombres desnudos, claro? Menos. Ah, bueno, ok. En la compra de un combo se puede entrar a un concurso por un iPad Mini, que ganará... Pero ese es entre todos, ¿no? Sí, entre todos, entre todos. O sea, 100 porciones y llega temprano, ¿a qué hora se empieza? De 9 de la mañana. ¿Vamos a desayunar lasaña entonces? No, vendemos también para el desayuno, café y las galletas. Y las puras galletas. Sí, esas pueden ser compradas. Pero es más barato, ¿no? Sí, obviamente. ¿A 25 o a cómo? Las galletas costarán 10 pesos y el café 15. 25. Ay, qué tal yo, eh, ando bien, si no ando tan mal de precios. Oye, muchas gracias, entonces, este sábado ya. Sí. Pasado mañana. Pasado mañana. En el TEC de Monterrey, Capuchihuahua, ahí va a estar el Marketing Show. Exacto. Y ahí va a estar lasaña mía. Sí. Donde están ustedes que se van a casar después del evento. No, 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 amistad por siempre, amistad. Amistad, puros amistad, puros amistad. Bueno, ok, muchas gracias por haber venido con nosotros y le deseamos mucho éxito en este evento de la hazaña mía, que sin duda se siente. Muchas gracias. Vamos a una breve pausa y regresamos. Soy Edgar Peinado, toda la información al mediodía. La transformación de Chihuahua comienza con tu seguridad. 120 nuevos elementos de policía comprometidos en proteger a tu familia. Formamos agentes decididos a velar por la tranquilidad de nuestra ciudad. Creamos una policía más cercana para ti y para los tuyos. Construimos un Chihuahua seguro. Construimos futuro. ¿Qué tal amigos de Chihuahua? Soy Teo González y los estoy invitando este viernes 21 de noviembre a que vean mi show en el Centro de Espectáculos Fashion Mall. Garantizamos que se van a divertir, si no, la devolución de su mal humor. Los esperamos. No nos fallen, Teo González, el de la colita de caballo. Lo esperamos en el Centro de Espectáculos Fashion Mall. Este 21 de noviembre con Teo González. Venta de boletos en Don Boletón. Por mis pasillos camina la historia de Chihuahua. En mis salas se guarda la presencia y la mirada de quienes con su paso forjaron esta tierra. Soy recinto orgulloso, vivo, patrimonio invaluable de mi ciudad y de mi gente. La persistencia del tiempo, la permanencia y la memoria de mi voz universitaria. Orgullo de ser WASH. El alcance de una persona es limitado. Si trabajamos individualmente, aunque el objetivo sea extraordinario, nuestros logros serán limitados. En Rotary creemos que trabajando unidos, podemos lograr que las comunidades y el mundo sean lugares mejores. Infórmese en Rotary.org. Rotary, la humanidad en marcha. Bienvenido, amigo. Estás conectado a la mayor comunidad de amigos en Chihuahua. Amigo, comparte tus acontecimientos en tiempo real, promociones y mucho más. Amigo te conecta. Conoce las actualizaciones del grupo y de sus integrantes. Amigo crece. Invita a tus contactos a unirse al grupo, pasa la voz y participa. Somos un grupo que permite a todos los jóvenes del estado de Chihuahua estar comunicados. Está diseñado para que todos publiquen y aporten sus ideas al grupo. Amigo es un grupo administrado por sus propios usuarios. Depende de todos alcanzar su máximo potencial. En esta etapa inicial, tu participación es importante. Dinos que te interesa. Gracias por formar parte. Buenas tardes, caballero. Bienvenido a su restaurante El Cortijo. Pase usted, por favor. Tráeme el lechón inmediatamente. Tráelo de más. Tachiras, que comido como en casa. El Cortijo. La auténtica comida española en Chihuahua. El alcance de una persona es limitado. Si trabajamos individualmente, aunque el objetivo sea extraordinario, nuestros logros serán limitados. En Rotary creemos que trabajando unidos, podemos lograr que las comunidades y el mundo sean lugares mejores. Infórmese en Rotary.org. Rotary, la humanidad en marcha. Caminamos por la vida sin sospechar siquiera a dónde habremos de llegar. El tiempo y la distancia se desvanecen en el horizonte geográfico. Conversamos a través de la lectura con un universo de ideas. El pensamiento de las mentes brillantes que iluminan nuestro andar, nos lleva más allá de nuestra frontera. Que ejercer el derecho es servir a la justicia. Es comprometernos con nosotros y las juventudes de México. Con nuestros antepasados y con nuestro futuro. Orgullo de ser guache. ¿Qué tal amigos de Chihuahua? Soy Teo González. Y los estoy invitando este viernes 21 de noviembre a que vean mi show en el centro de espectáculos Fashion Mode. Garantizamos que se van a divertir, si no la devolución de su mal humor. Los esperamos. No nos fallen. Teo González, el de la colita de caballo. Lo esperamos en el centro de espectáculos Fashion Mall. Este 21 de noviembre con Teo González. Venta de boletos en Don Boletón. Bienvenido amigo. Estás conectado a la mayor comunidad de amigos en Chihuahua. Amigo, comparte tus acontecimientos en tiempo real, promociones y mucho más. Amigo te conecta. Conoce las actualizaciones del grupo y de sus integrantes. Amigo crece. Invita a tus contactos a unirse al grupo. Pasa la voz y participa. Somos un grupo que permite a todos los jóvenes del estado de Chihuahua estar comunicados. Está diseñado para que todos publiquen y aporten sus ideas al grupo. Amigo es un grupo administrado por sus propios usuarios. Depende de todos alcanzar su máximo potencial. En esta etapa inicial, tu participación es importante. Dinos que te interesa. Gracias por formar parte. Bueno, ya estamos de regreso. Y se efectuó el día de hoy la inauguración en el Paraninfo Universitario del X Congreso Nacional de Amparo. Este evento enmarcado dentro del aniversario de nuestra máxima casa de estudios. Recalcaba que la justicia debe de ser el mejor ejercicio para la convivencia pacífica y el respeto a los derechos individuales de las personas. Bueno, usted recordará que México es uno de los países precursores, iniciadores de esta materia, de la materia de amparo. Y sin duda ha marcado la pauta en el terreno legislativo y judicial en todo el mundo. El día de hoy, al momento de dar la bienvenida, el rector de nuestra máxima casa de estudios, el máster en ciencias, Jesús Enrique C. Áñez Sáenz. Él nos decía lo siguiente. ...rescendencia, ya que los bienes que tutelan son esenciales para el adecuado desarrollo del ser humano. Por lo que aquellos que lo ejercen desde sus diferentes ámbitos de incidencia, ameritan contar con espacios académicos que les permitan acceder a un conocimiento pertinente y acorde a la realidad imperante. En ese tenor, el que la Universidad Autónoma de Chihuahua tenga la oportunidad de ser sede de este décimo Congreso Nacional de Amparo, a través de su facultad de Derecho, nos enorgullece y nos permite cumplir con ese deber inerudible que tenemos en el ámbito educativo. Bueno, en este evento en el cual estuvo la presencia destacada del presidente del Instituto Nacional de Amparo, el doctor Hugo Arriaga, él expresó que el juicio de garantía sufrió importantes reformas a partir del año 2011, y hacía énfasis en que no decía que había tenido, sino que había sufrido estas modificaciones, y él comentaba lo siguiente. ...propietario de un molinero que tenía su molino, y el rey, in situ, ordenó la demolición de ese molino en presencia de su propietario, ...a lo que este molinero, por toda la dignidad y valentía, franca valentía, dijo al monarca, sigue, 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 no, este era en Berlín, aunque era jueces y el de Berlín. Fíjense el poder tan extraordinario del juzgador en la mente de este individuo, y que es la misma noción que tiene cualquier mexicano cuando conoce de la idea del juicio de la paz. A la fecha, el más humilde de los nacionales imagina el poder de un juez distrito, que es ciertamente el funcionario, que tiene las mayores facultades en toda la República, porque un juez federal puede declarar uno de los gustos del presidente de la República y el Congreso de la República. ¡Qué funcionario tan trascendente! ...a que existen una gran cantidad de inconstitucionalidades, que ya fueron impugnadas en las reformas, en el 2011 y en el 2013, en la Corte, pero que hasta el momento no reciben respuesta, dijo que los abogados tienen el compromiso, velar por las causas que defienden, por lo que es obligación de los que ejercen la abogacía el hacerlo. El gobernador constitucional del Estado, el licenciado César Horacio Duarte Jaques, comentó lo siguiente. Lograr sin duda una construcción de diálogo, de compartir conocimientos y que esto nutra el momento en el cual las reformas a la ley de amparo, el momento que vive nuestra nación, tenga una de las herramientas más valiosas del derecho universal, que es y acredita al derecho mexicano como una de las herramientas más valerosas que pueden existir en el ejercicio del derecho. Yo agradezco al señor rector Jesús Enrique Seña Sáenz, la hospitalidad de la universidad. Bueno, el gobernador señaló que el reto actual debe pasar por hacer del amparo un instrumento ágil y eficaz, y más que con la propia ley, tiene que ver con el capital humano, y él comentaba lo siguiente. Yo agradezco mucho esa expresión solidaria de las instituciones educativas. Manifestó que con el objeto de fortalecer las estrategias del país y de las instituciones encargadas de impartir justicia, en este sentido, añadió que ahora el combate a la violencia y el crimen se convirtieron en una prioridad. El juicio de amparo, velar que esa tarea se realice sin vulnerar los derechos humanos de las personas, destacó como la introducción, el 10 de junio del 2011, de la figura del amparo en la constitución mexicana, transformó esta función jurisdiccional, y él seguía diciendo en su discurso lo siguiente. Perdón por 45 minutos. El jueves 6 de noviembre del año 2014, declaro formalmente iniciados los trabajos del décimo Congreso Nacional de Amparo. Enhorabuena, que sea para el bien de Chihuahua y para el bien de México. Felicidades. Aplausos. Aplausos. Par darme a charlar el mensaje del señor gobernador del estado de Chihuahua. Finalizaremos la parte formal de la ceremonia, entonando juntos a... Bueno y al término de esta inauguración formal en la cual han acudido abogados de prácticamente todos los rincones del país pero también estudiantes de la Facultad de Derecho, este evento culminará el próximo sábado el décimo Congreso Nacional de Amparo, cuya sede es la capital del estado de Chihuahua el gobernador del estado al término de este evento platicó con los medios de comunicación, comentaba lo siguiente Tuvimos una amplia reunión respecto a distintos temas como es el asunto de los vehículos hemos acordado con el señor Secretario de Hacienda el agotar el proceso de los vehículos los cuales quedaron excluidos por distintas razones de la regularización y estos tengan una salida que en unos días estará ya anunciándose formalmente es decir, hay voluntad de la Secretaría de Hacienda hubo reconocimiento por el esfuerzo que hemos hecho en Chihuahua para lograr la identificación, la certificación, el plaqueo la manera de incorporar a la legalidad los vehículos que circulen en el marco legal y que en esto la Secretaría de Hacienda está muy reconocida en los esfuerzos que hemos hecho en Chihuahua por lo tanto las facilidades para agotar tanto con los vehículos diésel como los vehículos salvage como los vehículos que no se podrían importar también ese nicho de vehículos concretar el trámite para que no exista ningún vehículo que quede sin la formalización de su trámite el presupuesto 2015 fue un gran tema con él y que afortunadamente Chihuahua trae expectativas muy sólidas de conclusión de proyectos, de obras, de inversiones en materia de salud trascendentes y que estas nos permitan lograr la concreción de proyectos que den una cobertura total y sobre todo de calidad a los servicios de salud está previsto el Hospital de Juárez, el Hospital de Chihuahua, el Hospital de Delicias y estos son tres grandes obras en salud que vendrán a fortalecer el sistema de salud junto con una serie de clínicas pequeñas que aún en comunidades y en ciudades como Chihuahua se estarán dando por otra parte el respaldo educativo es un respaldo muy importante en inversión que permita concretar que la cobertura mantenga la calidad y elevar todavía la posibilidad de educación así como la fortaleza mayor en materia de educación inversiones como el cuartel de Huachochic que vengan a asegurar la presencia de la milicia en la sierra y que a su vez estos estén trabajando en combatir los cultivos de droga que es la fuente original y el punto que logra la construcción de las células criminales no podemos perder de vista que el fenómeno de violencia por delincuencia organizada tiene su origen en el narcotráfico por eso es tan importante que el combate a los cultivos de droga en la sierra que los fenómenos que vemos estos días tienen que ver precisamente que es el momento de la cosecha, que es el momento de la comercialización de la droga y es cuando se generan los conflictos entre los grupos delincuenciales entonces atender con la prevención, con la presencia de las instituciones es fundamental para que esto evite y sobre todo destierre esta cultura del narcotráfico que en sí engloba el secuestro, la extorsión, el robo de vehículos y que desgraciadamente estas actividades son las que lastiman profundamente a nuestra sociedad vamos a una breve pausa y regresamos soy Edgar Peinado, toda la información al mediodía quédese con nosotros Buenas tardes caballero, bienvenido a su restaurante El Cortijo pase usted por favor tráeme el lechón inmediatamente tráeme lo demás el alcance de una persona es limitado si trabajamos individualmente, aunque el objetivo sea extraordinario nuestros logros serán limitados en Rotary creemos que trabajando unidos podemos lograr que las comunidades y el mundo sean lugares mejores infórmese en Rotary.org Rotary, la humanidad en marcha caminamos por la vida sin sospechar siquiera a donde habremos de llegar el tiempo y la distancia se desvanecen en el horizonte geográfico conversamos a través de la lectura con un universo de ideas el pensamiento de las mentes brillantes que iluminan nuestro andar nos lleva más allá de nuestra frontera ejercer el derecho es servir a la justicia es comprometernos con nosotros y las juventudes de México con nuestros antepasados y con nuestro futuro orgullo de ser guache ¿Qué tal amigos de Chihuahua? soy Teo González y los estoy invitando este viernes 21 de noviembre a que vean mi show en el centro de espectáculos Fashion Mall garantizamos que se van a divertir si no la devolución de su mal humor los esperamos no nos fallen, Teo González, el de la colita de caballo lo esperamos en el centro de espectáculos Fashion Mall este 21 de noviembre con Teo González venta de boletos en Don Boletón bienvenido amigo estás conectado a la mayor comunidad de amigos en Chihuahua amigo comparte tus acontecimientos en tiempo real promociones y mucho más amigo te conecta conoce las actualizaciones del grupo y de sus integrantes amigo crece invita a tus contactos a unirse al grupo pasa la voz y participa somos un grupo que permite a todos los jóvenes del estado de Chihuahua estar comunicados está diseñado para que todos publiquen y aporten sus ideas al grupo amigo es un grupo administrado por sus propios usuarios depende de todos alcanzar su máximo potencial en esta etapa inicial tu participación es importante dinos que te interesa gracias por formar parte la transformación de Chihuahua comienza con tu seguridad 120 nuevos elementos de policía comprometidos en proteger a tu familia formamos agentes decididos a velar por la tranquilidad de nuestra ciudad creamos una policía más cercana para ti y para los tuyos construimos un Chihuahua seguro construimos futuro por mis pasillos camina la historia de Chihuahua en mis salas se guarda la presencia y la mirada de quienes con su paso forjaron esta tierra soy recinto orgulloso vivo patrimonio invaluable de mi ciudad y de mi gente la persistencia del tiempo la permanencia y la memoria de mi voz universitaria orgullo de ser orgullo de ser WASH estamos de regreso el gobernador del estado el licenciado César Duarte inauguró el poliforos de Cuauhtémoc con una capacidad para 3200 personas se construyó con una inversión que supera los 50 millones de pesos la administración estatal aportó 30 y el restante 40% estuvo a cargo de la administración municipal del presidente Eleodoro Juárez destacó que la inversión en este proyecto no se detuvo por el cambio de administración resaltó la voluntad política y esfuerzo del exalcalde Israel Beltrán Montes quien diera inicio a este proyecto así como del presidente actual Eleodoro Juárez quien continuó con el mismo hasta su conclusión manifestó que los 3200 metros de construcción albergan mezanín las instalaciones más adecuadas para su buen funcionamiento así como canastas automáticas móviles para adecuar el escenario a la actividad requerida en la ceremonia se contó con la participación del grupo de animación Las Abejas del Cebeta 90 que son campeones nacionales e internacionales en ejercicios acrobáticos en su discurso del presidente municipal de Cuauhtémoc Eleodoro Juárez González señaló que con estas instalaciones del Poliforo se realiza un sueño de todos los cuauhtémenses al tener un recinto que sirva para multipropósito que no solo sea un estadio o que no solo sea una cancha de básquetbol sino que se puedan realizar cualquier tipo de evento dio a conocer que en este proyecto pues la inversión adicional de 5 millones para poner una duela de mejor calidad y algunas ampliaciones para mejorar las instalaciones bueno y en este mismo escenario en este mismo lugar en Cuauhtémoc el gobernador del estado puso el ejemplo dentro de la campaña de vacunación contra la influenza dio inicio formal a la campaña estatal que tiene planeado inmunizar ustedes recordarán que platicamos aquí con personal de salud para poder inmunizar a más llegaron más de un millón casi un millón y cuarto de dosis el mandatario es un llamado a la población para que acudan a los diversos hospitales y centros de salud para aplicarse esta vacuna pues es una de las principales medidas para evitar contraer esta enfermedad que es la influenza señaló que la vacuna es gratuita y se encuentra a disposición de todos los chihuahuenses aunque se va a dar inicio en esta campaña de vacunación por ciertos grupos más vulnerables que otros el secretario de salud Pedro Hernández señaló que para este año se tienen 486.460 dosis disponibles 183.186 más que el año pasado lo que representa un incremento prácticamente del 40% la señora Bertita Gómez de Duarte y el licenciado Pedro Hernández también se aplicaron la vacuna como una muestra de solidaridad y apoyo a la campaña así también miembros de los medios de comunicación se unieron para ser vacunados en esta población la vacuna será distribuida en todo el estado bueno ya en Cuauhtémoc, en Cuauhtémoc también en el marco de la inauguración del XX Simposium de la Manzana que se celebra en la ciudad que se ha convertido en un símbolo de la manzana como es Cuauhtémoc, como es Guerrero el gobernador se comprometió con los manzaneros de Chihuahua a gestionar apoyos y mejores esquemas de financiamiento ante las autoridades del gobierno de la república los invitó a sacar el mejor provecho de la reforma financiera que fuera impulsada por el presidente de México Enrique Peña Nieto que brinda otra expectativa y puede propiciar mejores condiciones para emprender diversos proyectos y obtener beneficios del gran potencial de la manzana de Chihuahua que está bien posicionada el gobernador expresó que continuará con la creación de infraestructura con carreteras, revestimiento de caminos y construcción de presas añadió que el año venidero se augura como un año muy bueno sobre todo debido a la humedad que prevalece en la entidad que es benéfica sobre todo para el sector primario en el evento se contó con la presencia del presidente de la asociación de manzaneros de Cuauhtémoc y Gifredo Corral agradeció las gestiones del gobernador ante dependencias federales para evitar los estragos que genera el dumping así como por la creación del convenio con la comisión federal de electricidad para poder hacer frente a los adeudos de los productores y la tregua por parte de la dependencia del gobierno en los cortes de energía esto fue en la capital de la manzana aunque la capital de la manzana pues es prácticamente la región entre Cuauhtémoc y Guerrero en estas regiones en Guerrero sobre todo hay una plaza donde hay unas manzanas monumentales que la gente llega y se toma fotografías con ellas este evento estuvo fue parte de la gira que realizó el gobernador del estado por el municipio de Cuauhtémoc vamos a una breve pausa y regresamos de Edgar Peinado toda la información al medio Buenas tardes caballero bienvenido a su restaurante El Cortijo pase usted por favor tráeme el lechón inmediatamente tráeme lo demás el alcance de una persona es limitado si trabajamos individualmente aunque el objetivo sea extraordinario nuestros logros serán limitados en Rotary creemos que trabajando unidos podemos lograr que las comunidades y el mundo sean lugares mejores infórmese en Rotary.org Rotary la humanidad en marcha caminamos por la vida sin sospechar siquiera a donde habremos de llegar el tiempo y la distancia se desvanecen en el horizonte geográfico conversamos a través de la lectura con un universo de ideas el pensamiento de las mentes brillantes que iluminan nuestro andar nos lleva más allá de nuestra frontera ejercer el derecho es servir a la justicia es comprometernos con nosotros y las juventudes de México con nuestros antepasados y con nuestro futuro orgullo de ser guache ¿qué tal amigos de Chihuahua? soy Teo González y los estoy invitando este viernes 21 de noviembre a que vean mi show en el centro de espectáculos Fashion Mall garantizamos que se van a divertir si no la devolución de su mal humor los esperamos no nos fallen Teo González el de la colita de caballo lo esperamos en el centro de espectáculos Fashion Mall este 21 de noviembre con Teo González venta de boletos en Don Boletón bienvenido amigo estás conectado a la mayor comunidad de amigos en Chihuahua amigo comparte tus acontecimientos en tiempo real promociones y mucho más amigo te conecta conoce las actualizaciones del grupo y de sus integrantes amigo crece invita a tus contactos a unirse al grupo pasa la voz y participa somos un grupo que permite a todos los jóvenes del estado de Chihuahua estar comunicados está diseñado para que todos publiquen y aporten sus ideas al grupo amigo es un grupo administrado por sus propios usuarios depende de todos alcanzar su máximo potencial en esta etapa inicial tu participación es importante dinos que te interesa gracias por formar parte la transformación de Chihuahua comienza con tu seguridad 120 nuevos elementos de policía comprometidos en proteger a tu familia formamos agentes decididos a velar por la tranquilidad de nuestra ciudad creamos una policía más cercana para ti y para los tuyos construimos un Chihuahua seguro construimos futuro ya estamos de regreso y pudimos platicar brevemente los compañeros de los medios de comunicación en su servidor con el presidente del comité directivo estatal del partido revolucionario institucional Alejandro Domínguez el cual nos platicaba le decíamos acerca recuerda usted que ya estamos prácticamente en el proceso electoral del 2015 para las licitaciones federales ya se abrió por parte del Instituto Nacional Electoral y solo faltan los tiempos y las cuestiones que deben de hacerse al interior de los partidos bueno le preguntábamos si ya está lista la convocatoria para el proceso electoral interno del partido revolucionario institucional en materia de candidatos a diputados federales y él nos decía lo siguiente los estatutos el estatuto establece diversos métodos consulta directa a la base convención de delegados comisión de postulación de candidatos lo que estamos buscando a nivel nacional según las instrucciones que hemos recibido el doctor es lograr candidaturas de unidad lograr el equilibrio con el género desde luego como lo establece la propia ley y estaremos nosotros determinando el método de selección una vez determinado el método de selección de candidatos se tendrá que autorizar al comité ejecutivo nacional a la que emita la convocatoria para cuando tendrán que estar listas las convocatorias pues antes del 10 de enero el 10 de enero es la fecha que determinó el INE para el inicio de las pre-campañas entonces bueno se tendrá ese margen entre el 15 de noviembre y el 10 de enero para poder tener la determinación de la convocatoria la emisión de la convocatoria y desde luego la definición de quienes puedan ser nuestros precandidatos o nuestras fórmulas de unidad en los 300 distritos del país bueno y uno de los activistas políticos de izquierda que fuera candidato al gobierno del estado Jaime García Chávez publicó hizo una publicación en un diario de circulación local bueno estatal y ha recibido comentarios en ese sentido a la opinión del presidente del comité directivo estatal fue la siguiente a palabras necios oídos sordos yo creo que las necedades de Jaime García Chávez no tengo por qué estarlas atendiendo me parece que es el mismo de siempre haciendo lo mismo de siempre lo que ha venido realizando manifestaciones entregando volantes entregando acciones es lo mismo de siempre es la sociedad organizada la sociedad académica a la que le estamos dando un rechazo nosotros sabemos cuál es su actitud yo pregunto qué ha hecho por Chihuahua qué beneficios le ha traído Chihuahua qué aportaciones le ha traído Chihuahua y no le ha traído ninguna aportación a Chihuahua es un personaje verdaderamente que no le aporta al desarrollo de Chihuahua solamente el desarrollo personal y profesional que él tiene y a poder desde luego con estas manifestaciones atraerse recursos para su propio beneficio bueno y el día de hoy la Plaza Hidalgo de nueva cuenta fue sufrió una manifestación en esta ocasión de exbraceros un mutuido grupo de extrabajadores integrantes de este grupo de exbraceros se manifestó frente al Palacio de Gobierno cerraron la circulación de la calle Aldama a la altura de la Vicente Guerrero con el consiguiente caos vial alrededor de 50 personas protestaron y exigieron que se les entregue el dinero correspondiente a los años que trabajaron en Estados Unidos y que por diversas circunstancias el gobierno federal no les ha entregado la mayoría de estos adultos mayores personas la mayoría eran personas de la tercera edad llevaban ropa de abrigo y permeables realizaron la manifestación durante varios minutos esto estuvieron bloqueando prácticamente antes de una hora ya se había desbloqueado se había recuperado la circulación pero dentro del discurso que se estaba dando por parte de esta protesta dijeron los siguientes que cuando por causas independientes a nuestra voluntad no pueda no podamos proveernos de los medios de subsistencia es decir ya no podamos pagar lo que cuesta el mandado cada semana entonces tendremos derecho a los siguientes seguros o pensiones como les llamamos aquí en México debemos de tener una pensión de vejez una pensión de viudez una pensión de enfermedad de invalidez y desempleo eso es señores la seguridad social por ahí hemos empezado poquito hemos empezado con esta tarjeta de vive a plenitud bueno y también previo a uno de los eventos del día de hoy platicamos con el presidente municipal el ingeniero Javier Garfio y él nos comentaba a la ciudad de México se lograron gestionar recursos para la red de este año mire mi visita a la ciudad de Puebla fue una invitación que me hizo el señor presidente municipal para ir a ver un modelo de mantenimiento del umbrado público que ellos llevan a cabo con una empresa que la verdad es que es muy eficiente una empresa que ha logrado responder a las necesidades del municipio de Puebla en cuanto a mantenimiento pudimos saber cómo se maneja el sistema la empresa cómo está constituida cómo opera en lo general la empresa los tiempos de respuesta en fin y la verdad es que fue una gran experiencia porque Puebla hoy por hoy tiene un gran sistema de alumbrado público pero sobre todo con un mantenimiento muy adecuado que creo que es a lo que debemos de inspirar todas las ciudades porque aquí en Chihuahua si bien es cierto que ya estamos rehabilitando el sistema de alumbrado público sacando todos los daños que tiene la red del sistema en mal estado pero una cosa es la rehabilitación y otra cosa es el mantenimiento el mantenimiento tiene que ser muy adecuado tiene que ser permanente tiene que estar muy bien monitoreado tiene que tener la respuesta que el ciudadano requiere para cuando se paga una lámpara tener un cierto tiempo de respuesta para que se repare así es de que estamos estudiando lo estamos analizando estamos viendo nuevas prácticas como lo está haciendo Puebla y bueno pues el señor presidente tuvo bien recibirnos ayer el palacio municipal que es un palacio extraordinario y pudimos platicar de algunos otros temas le compartí lo que estamos haciendo aquí en la dignificación de los policías a través del Cedipol cómo está funcionando ellos también tienen mucho interés en el tema de salud de las colonias con el modelo que se ha implementado aquí de las clínicas como la chanita en fin estuvimos dialogando por alrededor de una hora hora y media y bueno pues fue una plática muy amable bueno y otro de los puntos es que al parecer en la revisión ha hecho señalamientos la secretaria de la Contraloría acerca de la cuenta pública en el municipio de años anteriores y nos platicaba el ingeniero Garfio lo siguiente implementamos se licita todo lo que es el mantenimiento se licita por otra parte todo lo que es adquisiciones entonces queremos ver cómo conjuntamos todo para ser para buscar ser más eficientes tenemos que buscar cada vez el municipio ser más eficiente en todos los sentidos pero sobre todo en el tema de los servicios públicos señores bueno y este punto el punto que le acaba de mencionar por parte de la auditoría superior o de la Contraloría él decía que pues escúchelo usted esto era lo que nos comentaba bueno que son asuntos del Congreso de la auditoría superior nosotros estamos atentos para poder esperar en su momento lo que las autoridades competentes dicen pero ser respetuosos de las definiciones de la auditoría superior del Congreso bueno y en otro orden de ideas el día de hoy se llevó a cabo la sesión plenaria de la 64ta legislatura los diputados locales aprobaron reformas del Código Penal del Estado relativas al delito de extorsión en las que se establece que se aplicará prisión vitalicia a quien cometa homicidio dentro del delito de extorsión esta fue una iniciativa planteada por el gobernador del Estado la reforma promovida por el gobernador del Estado del licenciado César Díaz Eduardo Arteja que se establece que en cuanto al delito de extorsión la pena va de los 30 a los 70 años sin embargo en el caso de que dentro de este delito se cometa homicidio en contra de la víctima se aplicará prisión vitalicia era lo que nos platicaban el día el día de hoy los legisladores vamos a una breve pausa y regresamos buenas tardes caballero bienvenido a su restaurante El Cortijo pase usted por favor tráeme el lechón inmediatamente verlo de más el cortijo la auténtica comida española en Chihuahua el alcance de una persona es limitado si trabajamos individualmente aunque el objetivo sea extraordinario nuestros logros serán limitados en Rotary creemos que trabajando unidos podemos lograr que las comunidades y el mundo sean lugares mejores infórmese en Rotary.org Rotary la humanidad en marcha caminamos por la vida sin sospechar siquiera a donde habremos de llegar el tiempo y la distancia se desvanecen en el horizonte geográfico conversamos a través de la lectura con un universo de ideas bueno el presidente de la 64ta legislatura y coordinador de la bancada del revolucionario institucional en el congreso del diputado Rodrigo de la Rosa platicaba el día de hoy con los medios de comunicación previo a la sesión él decía lo siguiente fue motivo de que se incluyera en un amparo y un litigio que la reforma que se le hizo al artículo 108 de la constitución está muy claro junto con lo que establece el 95 de la constitución federal en cuanto a los requisitos de agilibridad que deben tener las personas que aspiren a una magistrada a partir de esto que proceso va a seguir después de revisar los expedientes vamos a revisar los expedientes primero que cumplan con los requisitos y luego segundo revisar lo que es el currículum y ver los mejores currículums que haya para poder conformar las 13 pernas que serían 39 aspirantes que se estarían pasando aquí al congreso insisto probablemente mañana en la tarde o el sábado y luego los tiempos ya para elección serían esos mismos más o menos los tiempos a partir de lunes estaría la Junta de Coordinación Parlamentaria y en la posibilidad de empezar a entrevistar a cada uno de los 39 aspirantes para tomar la decisión correspondiente ya en el pleno ¿qué plazo se han puesto? no hemos establecido todavía plazos esperemos que nos lleguen los expedientes bueno y es que después de haber descubierto a través de un aparo que le fue aplicado a esta legislatura y también a la anterior por la manera de selección han modificado esta manera de seleccionar cuando le toca al congreso del estado llevar a cabo las elecciones y es por esto que se va a implementar o se ha implementado esta nueva forma y continúa diciendo lo siguiente si no se me hace que sea poco tiempo cuatro días poco tiempo es cuando le marcan uno de un día para otro 24 horas fueron cuatro días completos los que se otorgaron para la inscripción y para sacar los documentos para poder escribir el plazo hasta las 15 horas de hoy no habrá prórroga ninguna a las 15 horas de hoy se vence el plazo ¿qué le dice usted el número de aspirantes como lo habíamos de intercambio? bueno sin lugar a dudas que hay gente interesada en participar en estas terras o en este ejercicio que le está haciendo nuevamente bueno ya van 63 esperemos que el día de hoy haya un número bastante considerable más para poder tener también de donde poder echar mano diputado se elaboró la reunión que había planteado el otro día con el fiscal para ver la situación de la ciudad todavía no he adaptado al fiscal fuera sí no hemos podido atender esa reunión pero estamos ya agendados para los próximos días bueno y con las condiciones del clima el excelente año que hemos tenido en materia de humedad parece ser que tendremos récord cosecha récord en lo que es frijol y maíz lamentablemente al conjuntarse con otros estados de la república mexicana el precio ha caído a tal punto que para los productores puede ser un problema el colocar el maíz y el frijol a un precio rentable la diputada Gueda Torres el día de hoy subió un exhorto que va aunado a otros estados de la república pero escúchelo mira Edgar vamos a subir un exhorto al congreso de la unión para aumentar el presupuesto acerca acerca para el presupuesto 2015 hay un detalle aquí en Chihuahua obviamente estamos en el periodo de cosecha sobre todo de maíz y de frijol bueno la caída de los precios de alguna manera no sobreproducción en el estado de Chihuahua pero sobreproducción en otros estados o en Estados Unidos nos marca la caída de los precios de maíz y frijol sobre todo quiero comentarte que el precio del maíz el precio base del maíz ahorita es de 2.600 pesos aquí en Chihuahua y estamos buscando la posibilidad de que acerca nos dé un apoyo para que fuera arriba de 3.000 pesos igual el frijol se abre el mercado de frijol con un precio base de 8 pesos estamos previendo que acerca va a dar 2 pesos que se subiera a 10 pesos más 1.50 que se le da al acopiador pero bueno la solicitud que tiene el estado de Chihuahua para acerca para este ciclo que me hubiera ganado 2014 es alrededor de 1.300 millones de pesos y el presupuesto que tiene acerca nada más es de 8.000 millones de pesos entonces acerca dice bueno mi voluntad de ayudarte de Chihuahua pues está puesta pero de dónde te doy si no tengo recurso y estamos haciendo una alianza con otros estados de la república precisamente con los presidentes de la comisión de desarrollo rural de Sinaloa de Sonora de Baja California los del Bajío Estado de México hacer una alianza para ir directamente al Congreso de la Unión y solicitar a la comisión de presupuesto que aumente a 20.000 millones de pesos el presupuesto acerca para el año 2015 y con eso de alguna manera pues darle respuesta a la problemática de los productores quiero decirte que es una situación crítica es una producción de alguna manera buena en el estado de Chihuahua este año pero bueno si no logramos que ese apoyo acerca baje a los productores pues sería en la quiebra de los productores bueno esto ha sido todo el día de hoy yo me despido recuerde que aquí son noticias y después solo es historia tenga usted buen provecho y nos vemos mañana a la una de la tarde